Buenas noches, ¿qué tal estamos? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las cosas por ahí? Vamos a dar comienzo a otro sábado noche, otro sábado con directos, con charlas, con entrevistas, con personas referentes, personas que trabajan en la verbena, en cualquiera de los ámbitos. Y esta noche tenemos a Carolina López como invitada especial. Vamos a conectar con ella y a ver qué nos cuenta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí charlando contigo y con todos. Lo mismo digo, un placer tenerte al otro lado de la pantalla. Antes de nada vamos a saludar a los que nos están viendo en este momento y agradecerles que estén ahí y que continúen con nosotros toda la noche, porque esto va a estar realmente interesante. Muy interesante. Pero para eso necesitamos saber primero cómo te sientes, cómo estás, cómo se ha portado este año tan catastrófico para todos. Pues, a ver, mal, mal, porque digamos que 2020 iba a ser un año súper, un año de que se iban a conseguir metas y se pararon todas el día que nos confinaron y que nos pusieron en estado de alarma. Entonces, digamos que ahora simplemente pues hay que esperar un poco a que la situación mejore. Entonces, digamos que, a ver, vamos a decir primero que tengo salud y que estoy bien, que toda mi familia está bien, que la gente que quiero que salga también. Claro, creo que es parte importante ahora mismo. Salud. La salud, la salud es lo más importante. Sin la salud no podemos hacer nada. Entonces, tengo la suerte de que eso por lo menos, en otro sentido nos ha portado bien, pero en tema salud se está portando bien. De momento tocamos madera, nadie se ha enfermado, nadie ha cogido el COVID en mi familia ni tal. Entonces, vamos a decir que en eso se han portado bien. Mi alegría. Bueno, pues vamos a pasar de un presente raro o extraño, raro o extraño, a un pasado muy pasado. Vale, porque queremos saber más de ti. Vale, pero antes de centrarnos en la verbena, vamos a recordar esa llamada, esa llamada, ese primer día en el recantos. En el recantos del año, refrescame la memoria. Fuf, dos mil... Buah, es que no me acuerdo ni yo. Dos mil diez. Dos mil diez. Es ese primer contacto con la televisión de Galicia, cuando Carolina salta a pantalla. Sí, exactamente, exactamente. Pues, mira, yo me presentaba a todo lo que había. O sea, castín de OT, castín de... Bueno, claro, tipo la voz que había antes, ¿no? Y fue mi padre. Mi padre me dijo, venga, Carolina, preséntate a esto que hay del lugar, que antes era canteira de cantareiros. Y me dijo mi padre, eso de canteira de cantareiros, tal... Y yo no tenía ni idea, porque ya no era canteira, era recantarios. Y ya hubo la primera, que fue cuando ganó Maret. Y era la segunda. Y le dije yo a mi padre, ay, papá, si yo solo canto en inglés, ¿para qué me voy a presentar? Y me dice, bueno, Willer, venga, inténtalo. Y llamé. Y allí me llamó mi padre a San Marcos, a la Televisión de Galicia, hice el casting, canté en inglés, delante de Galloso, de Manuel Lavaz, el director de Luas, y de José Miguel, que era el antiguo que llevaba el tema de recantos. Y, bueno, que era el director de recantos. Y allí estoy yo, les canto una canción de Anastasia, una canción de Ami Winehouse, y poco más. Y cuando salgo del casting, me dice mi padre, ¿qué tal? Y yo, no me van a coger, canté todo en inglés. Y me acuerdo perfectamente que estaba en mi habitación, y entró mi padre, y me dice, Carol, ¿te llamaron de lugar? Y yo, no, ¿por qué? Me dices que acaban de anunciar, era un lunes, martes, yo creo, que empieza este viernes. Y yo, pues no, a mí no me llamaron. Fue decirme eso a mi padre, y a los cinco minutos son el teléfono, de que iba a representar a la coluña. Y ahí estaba, todo, y estaba Carolina comiéndose ya el escenario del lugar. Oh, qué miedo da ese escenario, ¿eh? O sea, yo creo que lo puede decir cualquier, cualquier recanteiro, porque es un escenario que a mí, personalmente, hasta yendo en playback, cuando vas a cantar, o sea, en recantos cantas en directo, pero cuando vas en plan, tipo, pues como fui la última vez en febrero, que vas en playback, tiemblas, o sea, yo iba a cantar en playback y estaba así. Estaba, es un escenario que impone una barbaridad, de verdad, ¿eh? Alucinante. Bueno, pero aún así, ahí estuviste y echaste la temporada de recantos. Sí, en ese duré mucho. En ese sí que duré. En ese duré ocho meses, o sea, que fíjate. Bueno, bueno, va a ir, ni tan mal, coño, ni tan mal. Pero bueno, de ahí, de esas experiencias de recantos, sacaste algún limpio, supongo. Sí, saqué, saqué muchas, primero, saqué el amor por definitivo, por el audiovisual. Yo ya me gustaba muchísimo el audiovisual porque vengo de familia de fotógrafos, tanto mis padres como mis abuelos, pero ese día descubrí que el audiovisual, que la comunicación era lo que yo quería hacer y ¿qué saqué? Pues que tenía que seguir aprendiendo mucho de cantar. Y bueno, después, una de las experiencias más maravillosas de mi vida fue ese recantos. bien, bien, bueno, bueno, se acabó esa etapa pero se abrió otra nueva. Suena el teléfono, suena el teléfono y llaman de un sector paralelo, por decirlo de alguna manera, que recoge mucho también de recantos como es la verbena. La verbena. Sí, 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 es que en el momento que tú estás allí como recantero, ya es que te empiezan a llamar directamente de un montón de orquestas, o sea, de un montón, muchísimas. La verdad que sí. Y entonces, ¿a ti te sonó el teléfono? ¿Te llamaron para? Para la orquesta principal. Y allá te fuiste para Mondoñedo. Perdón, que se cortó un poquito. Allá te fuiste para Mondoñedo. Para Mondoñedo, allí me fui, me fui para Mondoñedo, allí a a darlo todo o a intentarlo porque era, no era mi, o sea, la primera, primera vez que me subía a un escenario en la verbena no era porque mi tío fue músico y estuve con él en un trío que después hizo grupo pero, bueno, yo tenía otros planes, quería estudiar, quería hacer unas cosas y lo dejé. Entonces, realmente, la primera vez que tuve experiencia real, real, con un escenario grande porque para mí de lo que venía a lo que era la principal era como si me pasas de, no sé, de una charanga a la París de Noya, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Por decir algo, ¿no? Que las charangas son fantásticas y maravillosas, ¿eh? Y la verdad que sí, que fue una experiencia arrolladora, arrolladora. Porque además compartía escenario con los ganadores de mi edición de Recantos, que la gente se volvía loco por los diumaró. Entonces, imagínate, ¿sabes? Exacto, fue en tiempo de los diumaró, la verdad es que sí. Exactamente, exactamente. Una temporada en principal y después una temporada en mi casa. Yo fui pero estudiando, pero estudiando. Pero estudiando, siempre estudiando. Yo es que soy una persona, muchas veces me dicen haces muchas cosas, no, no hago muchas cosas, me gusta empaparme y me gusta hacer cosas para, me gusta aprender, me gusta aprender todo lo que pueda, de todo. A ver, en ese año seguías con lo audiovisual. Siempre, el audiovisual siempre, siempre. Bien, bien, y claro, pero principal, seguías con los estudios y al año siguiente fue cuando te llaman de Fania. Sí, efectivamente. Lo de Fania fue, a ver, yo realmente estaba buscando orquesta porque después de principal había hoy una posibilidad de entrar en los trovadores que al final no salió y ese año sí que dije, bueno, pues voy a aprovechar para estudiar y al año siguiente dije, venga, en el momento en el que todos sabemos que las orquestas andan cambiando de gente, es el momento. Dije, pues voy a buscar y realmente entré por Georgina, por la bailarina porque Georgina fue alumna mía en mis clases de baile hace muchísimos años y me dijo, nena, que están buscando, que buscan cantante para tal, toma el número de mi hermano y hablar con él y quedé con Tommy, tomamos un café, me dio la mano y me dijo, bienvenida a la Fania Blanco Show. Qué bueno, bueno, aparte vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis que la verdad se me olvidó por completo, tú también eres profe. Eh, sí, desde, ostras, cuánto, hace 18 años que doy clases de baile. Ahí está, algo, algo importante porque es mucho tiempo enseñando a, a gente. Sí, tengo, he tenido alumnos que ya son, bueno, alumnas, alumnos que ya son madres, padres, están casados, o sea que, fíjate. Bien, bueno, y a ver, bueno, después de Fania tal, hubo varias cosas más, pero vamos a centrarnos un poquito en ese tiempo de verbena, ¿no? ¿Recuerdas el primer día como principal? Sí. ¿Y qué recuerdos tienes? Malísimo. Malísimo, o sea, malísimo. Yo me acuerdo que Manolo, el de, el de principal, que, que es un tío genial, me acuerdo que me dijo, eh, si tú en el ensayo te sientes insegura, que no se halláramos mucho, la verdad. Me acuerdo que me dijo, si tú en el ensayo te sientes insegura, espérate en el escenario. Porque te sientes mucho peor. Y más, ayudando. Bien. Y así fue, o sea, cuando se acabó la actuación, me acuerdo que me dijo, lo entiendes, ¿verdad? Y yo, totalmente. O sea, totalmente. Me perdí en las coreografías, entré mal en las canciones, o sea, claro, yo me acuerdo que me dieran el repertorio que tenía Cristina Vázquez y Cristina Vázquez cantaba, es que una barbaridad de repertorio, yo creo que me tuve que aprender, a ver, tampoco eran canciones enteras, pero había mucho mix, pero es que eran como 30 canciones, o sea, yo que soy memoria de pez, que ahora estoy hablando contigo y voy a cenar y me preguntas ¿qué acabas de cenar? Y digo, es que no me acuerdo. Entonces, imagínate tenerme que aprender tantas, tantas letras. Entonces, era como las confundí, o sea, fue un desastre, desastre, desastre. O sea, como un primer día de cualquier trabajador en cualquier sector. Exactamente. Pero como exactamente. 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 Bien, y desde aquella tenías rutinas diarias que siguieras antes de salir a escenario. Sí, siempre. Yo soy una persona súper supersticiosa. O sea, tengo alguna superstición que la gente dice estás loca. Pero sí, yo era, yo necesito siempre, da igual, salga, al escenario que salga necesito estar sola. O sea, no me gusta que la gente me esté hablando. Entonces, necesito ese momento de estar yo sola, calentar, porque aunque hicieras 15.000 actuaciones, yo en todas me ponía nerviosa. Entonces, yo necesitaba el ritual de estar sola y calentar y subirme al escenario. Era lo que necesitaba siempre, estar sola. Y me sigue pasando, o sea, necesito estar totalmente sola y no me gusta que nadie me hable. Es raro, pero me pasa. Bueno, a ver, cada uno tiene los suyos. Hay rutinas, te puedes jurar que de todo tipo y que no pueden fallar. De las fiestas a las que fuiste a actuar, háblame de una muy especial que recuerdes muy especialmente. Pero, ¿de principal o de cualquiera? De cualquiera. Pues, muy especial estando en Fania. Fania realmente está fincada aquí al lado, en la Barcala. Pues cuando cantamos en la Barcala. Porque cuando yo entré en Fania, acababa de fallecer mi tía. Además, bueno, mi tía falleció de una manera horrorosa. Y la ilusión de ella siempre era verme cantar. O sea, era su gran ilusión o cantar o siendo reportera o dedicándome a algo de lo que era la tele. entonces, me acuerdo que empezábamos bueno, con la canción de un merengón ahí de esos típicos de Fania y después ya cambiábamos un poquito a lo que eran los, pues más un vals y el momento en el que canté el vals que salí yo y canté el vals me emocioné. Espera, 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 que me has sacado. Cosas del directo. Cosas del directo, no pasa nada, no pasa nada. Pues ya te digo y en el momento yo no quería emocionarme pero ese momento en el que salí a cantar el vals y vi a toda mi familia, vi a todo el pueblo, a todos los amigos de mi tía, o sea, se me hizo un nudo y me costó una barbaridad terminar de cantar, o sea, entré para adentro que me tenía que cambiar rapidísimamente pero entré llorando, o sea, pero lo recuerdo como súper bonito porque dentro de la tristeza estaba allí todo el mundo arropándome. Bueno, bueno, a ver, es un día especial, quedó ahí marcado, quedó ahí marcado. Sí. Y, ¿con qué ritmo musical te sientes más cómoda en el escenario? Ay, yo soy rockera. Ay, el rockera, rock and roll, cuando llegaba el momento ACBC, Bon Jovi, yo, a tope, a ver, que yo soy una persona que no me cierro a ningún estilo, me gusta todo, o sea, me gusta la salsa, el merengue, el reggaetón, la bachata, pero donde esté un buen temazo de ACDC, de los rolling o de Guns and Roses, es donde más cómoda está, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda. Bien. Y, en ese intervalo de verbena en el que estuviste, supongo que pasaría mil y una, pero cuéntame alguna anécdota que podamos saber. Montón. Vale. Esto lo voy a contar, espero que no se me enfade Joana, la china, pero estábamos en una verbena por el Vierto y bueno, el maestro Viloria, al cual le mando un beso muy grande porque es, bueno, es un gran hombre, tenía una manía, nosotros le decíamos, a ver jefe, porque yo le llamaba jefe, le decían, tenemos que tener un repertorio claro para cada noche y al que sí, que sí, que si vosotros hacéis el repertorio, nosotros hacíamos el repertorio y después hacía lo que le daba la mano, pues ahora el merengue este, pues ahora la cumbia esta, claro, cuando estábamos cantando en uno de estos giros, que te pones a mirar para los músicos, nos dice, va la cumbia de no sé qué, no sé cuánto, que canta Carlitos, ok, y en el último momento dijo, no, la cumbia de Joana y Joana cambiándose, o sea, directamente desnuda en el camerino y tuve que hacer su playback, ella cantando desde el camerino y ponte tú delante, ponte tú delante y allí me tuve que poner yo haciendo que cantaba con la voz de Joana, Joana cantando desde el camerino. Vaya, vaya apuro, porque eso sí que son apuros. O otra, tengo otra muy graciosa. Sección de ritmo, a ver, sección de viento, ritmo empieza con merengue y viento empieza con cumbia. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, coordinación, ahí, coordinación. toda la delantera, empezando a dar el primer paso del merengue y notamos que por aquí empiezan con cumbia y es como... ¿Qué pasa? En verdad, paramos y volvemos a empezar. Madre mía, madre mía, madre mía. Pero eso son cosas que al final, que en el momento lo pasas mal porque es como... ¿Qué está pasando? Pero son cosas que no olvidarás en la vida, en la vida, en la vida. A ver, sí, supongo que sí, porque a ver, tiene que ser confuso, no, a ver, ¿por dónde salimos? A ver, ponernos claros. Claro, en el momento es confuso, pero ahora te lo cuento y me río y lo puedo contar. Oye, ¿tú te acuerdas el día que la sección de ritmo empezó con merengue y los otros con la cumbia y todos los delantera los quedamos así? Y claro, nos echamos una risa que... Normal. Cosas que no olvidarás, que te quedan... Que son las cosas buenas que al final te quedan de la verbena. A ver, siempre, siempre se saca algo positivo de todas las etapas. Siempre. Siempre, 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 pero bueno, eso es lo que más recuerdo. Mejor. A ver, son cosas guays para recordar. Claro, claro. Luego, luego de la afania viene tema ya de audiovisual nuevamente. Sí. Y es cuando llegas a tres medias a hacer prácticas, ¿puede ser? Sí, a tres medias. ¿Qué tal esa experiencia? Pues mira, tanto personalmente como... O sea, sobre todo personal en el sentido porque, bueno, la primera vez que fui me cogió un verano y cogió unas vacaciones de mi madre y me dijo, venga, te acompaño. Pero después, siempre que fui, me fui sola y para mí fue como una experiencia, ya no solo estamos hablando de Antena 3, de A3 Media, que no es que te metan en un aula, es que te meten en un plató. Yo he estado en el plató de Espejo Público haciendo prácticas, he estado en el plató del Chiringuito de Jugones haciendo prácticas y es otro rollo, o sea, no tiene nada que ver. Y después la experiencia de estar tú sola en Madrid, de decir, me tengo que, si pasa cualquier cosa, yo sola sacar las castañas del fuego porque mi familia está lejos. Evidentemente. Y me encantó, o sea, experiencia personal de las mejores que he tenido es más este año, quería volver porque tengo cosas de radio pendiente porque la radio es una de mis pasiones también, pero claro, con el tema del COVID todo parado. Pero queda otra que aguantó. Sí, sí, sí. Claro, claro, todo parado. A ver, entonces, A3 Media también ha supuesto otra etapa importante y de peso porque realmente también era la carrera que perseguías. Claro, ¿no? Y además el que, a ver, tú aquí cuando vas a la televisión de Galicia, obviamente te codeas estás con Galloso, está Piñeiro, los grandes, ¿no?, de la televisión de Galicia. Pero es que allí también, o sea, yo por ejemplo soy muy fan, muy fan de Sandra Golpe, que es la directora y presentadora de las noticias de Antena 3. Entonces yo el día que me dijeron vas a ir a este curso, vas a hacer estas prácticas y va a ser Sandra la profesora, fue como, para mí era como ver a, no sé, a una estrella, ¿sabes? A una estrella del rock. Entonces yo cuando llegué allí súper nerviosa y veo una tía súper normal, súper, claro, la ves en las noticias tan peripuesta, además es tan guapa la tía y cuando llegas allí y la ves tan normal como tú que al terminar el curso te dice, al terminar las prácticas te dice, venga, te invito a una cerveza. Cuidado. Cuidadito, o sea, la directora de las noticias de Antena 3 del mediodía me acaba de invitar a una cerveza. O sea, un nivel de campechana total, o sea, cercana. Claro, un nivel, o sea, que no te lo esperas de esa gente y lo mejor, lo mejor, ya fue conocer a Matías Prat. Pues sujez, sujez. El gran Matías, yo estuve detrás de cámaras viendo el telediario del fin de semana ahí está, más o menos, a ver. Cosas del directo, cosas del directo. Sí, cosas del directo. Es mi padre que me está llamando, papá no me llames, que me partíes. Está mi madre conectada, dile a papá que no me llames. Pues claro, a mí la gente, yo saqué alguna foto así de estrangis porque no se pueden sacar y la gente me preguntaba, guau, es que conociste a Matías, es que es el dios del periodismo. ¿Cómo es? Y yo igual que veis en la tele, es un coñón, o sea, el tío, de repente, le ponen el pronter, da la noticia, ta, 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 meten las imágenes y le está, eh, ¿qué pasa la compañera? Eh, no sé qué, una broma al regidor, una broma al cámara y de repente le dice, Matías, Matías, ¿qué entramos? Pumba. O sea, y dices tú, es que son los grandes del periodismo y súper cercanos contigo. Cuidado. Dices tú, hostia, y mucha gente siempre, claro, cuando me ven la foto con Matías me dicen, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y yo, pues, lo que veis. O sea, sin trampa ni cartón, tal cual. Bien, o sea, veo que la experiencia ha sido brutal. Yo, cuando estoy, soy sincera, yo cuando trabajo en la tele, cuando estoy en un plato, soy feliz. Pero cuando estoy en Madrid, cuando estoy en A3 Media, soy lo doble de feliz, porque, a ver, es que llegar a A3 Media y que, por ejemplo, Javier Gallego, que presenta también en las del mediodía, hace unas secciones, llegas allí a la cafetería A3 Media, hombre, Carolina, cuando te podías abrazar y dar dos besos, ¿qué tal? Otra vez por aquí, qué alegría verte. Y dices, tío, es que estoy flipando, es que gente tan importante del periodismo español, ¿sabes? Hombre, me apodaron la Rosalía del Periodismo por las uñas. Una de la directora, o sea, la que lleva la directora de, o sea, está la directora que es la que lleva el contenido, y después está la directora que está abajo donde se cuece todo, ¿no? No me acuerdo. Aquí tenemos a la Rosalía del Periodismo y dices tú, y yo que no soy periodista, ojalá, me encantaría estudiar la carrera, pero que te digan eso es como, ¿sabes? Te sientes valorado y sentirse valorado es muy importante. Sí, 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 y hablando, hablando de, bueno, A3 Media, Televisión, vuelve a sonar el teléfono, pero de la Televisión de Galicia. Efectivamente. Al poco tiempo vuelve a sonar otra vez Recantos. Sí, yo cuando me llamaron pensé que me llamaban para actuar, y cuando me llaman y me dicen que, bueno, que es la décima edición, diez años de Recantos, y que están seleccionando a los recanteros, a ver, que yo, aquí hubo mucho, hubo gente que dijo, no son los mejores, claro que no, o sea, yo no me creo ser la mejor representante de la Coruña que ha habido de las diez ediciones, para nada, simplemente, pues, me llamaron y, obviamente, pues, dije que sí, o sea, hay gente buenísima que ha pasado por Recantos, que no ha ganado, que ha ganado y que no ha mandado a mi padre otra vez, papá, no me llames, por Dios, y, y claro, ¿sabes? Entonces, a mí cuando me llaman, digo, pues sí, pues sí, ¿por qué no volver? Bien, vamos a hacer, vamos a hacer aquí una pausa pequeñita antes de entrar en tema, en tema, en tema gordo, en tema potente. Potente. Y, y primero, la luz se nos ha ido, te veo un poquito oscura. Sí, ¿verdad? Pues tengo la luz de espera. Y, por otro lado, voy a aprovechar para, para saludar, porque tenemos público potente también ahí, potente, potente, tenemos, está David también, en el informático de la página está, anda Alberto Santos, el creador, anda Peón, anda Alicia, Alicia, desde Segovia, que la entrevisté hace unas semanitas, hay gente importante por aquí también. Pues hola para todos, yo estoy mirando aquí la luz porque no sé por qué se fue, no sé si se me bajaría a mí la luz del, de, yo creo que a lo mejor se me bajó a mí un poco la luz del teléfono. Del contraste, mira, pero mira, ahí que estamos en publicidad, estamos en, en paréntesis de publicidad, me voy y vuelvo ahora a esperar, esperar. Sí, sí, sin problema, ahora aquí es cuando entre la cuña de orquestas y fiestas en publicidad. Ahora, ahí está. Yo creo que fue al llamarme mi padre, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que mi padre quiere ver la entrevista y no sabe por dónde y me está llamando porque dirá, pues la voy a llamar, pero papá, si me llamas, me corta la entrevista. Pero como creo que está mi madre conectada, voy a repetir, mamá, por favor, dile a papá que no ella hace. Explíquenle ahí, explíquenle, pobre hombre, cómo verlo. Se lo expliqué, se lo expliqué, pero bueno, si no, ya la verá luego, que se puede guardar y ya se la pasa. Sí, 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 lo subiremos, sin duda. Bueno, continuamos, estábamos en el plató mil, cuando Carolina regresa a Recantos, Recantos Douro, de la cima edición, una de las, de las concursantes del año 2019. Sí. Y bueno, tanto tú como Fran, fuisteis los últimos de la fase encantada. Efectivamente. Así tocó y así tocó. Allí estaba, allí estaba un servidor. Es cantar el último día. Sí, bueno, a ver, depende, pero bueno, pero bueno, el caso, a ver, llegó ese día, un servidor también estaba allí sentado y Carolina sacó adelante su tema, ¿cómo era el título del tema? A Chubia. A Chubia, a Chubia, que la verdad, nunca lo había escuchado y no sé dónde coño lo sacaron, no tengo ni idea. Yo sé, porque se lleva cantando todas las ediciones y en mi edición lo había cantado Tamara Pérez, que es la compresentadora de Bamboleo. Sí, sé quién es, sé quién es. Un tema muy complicado, que hay gente que dice, tema súper complicado porque empiezas aquí, cambia aquí, subo un poco más de tono, otro poco más de tono, vuelve abajo y volvemos. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hay que ponerse en el papel y poder entenderlo. es verdad. Ahí saliste, ahí lo defendiste, está todo grabado, está perfecto. Llega el momento de pareja. ¿Cuál era el tema con Fran? Resistiré. El resistiré, famoso resistiré, que al año siguiente sería top mundial. Resistiré. Va mundial. Pero, llega el recuento final y Carolina tiene que ir a desempate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí cuando Carolina tenía que desempatar? Mira, yo con este tema, voy a ser sincera, este tema fue tabú. En mi casa, con mis amigos, con mi pareja, fue tabú. O sea, pasó y fue tabú. O sea, no se volvió a hablar más porque era un tema que a mí me hacía daño y ya pasó tiempo, las cosas pasan. En las bases de recantos ya pone que el que canta el último día, el final de fase, claro, la putada, con perdón, de cantar en el final de fase es que tú ya has visto a tus compañeros cantar, tú ya has visto las puntuaciones de tus compañeros y tú ya sabes la puntuación que tienes que sacar para pasar de fase o la puntuación que tienes que sacar para ir a desempate. Entonces, sabes que la canción es bravo por la música y y bueno, la tienes que mirar, tienes que mirar el tono para decirlo porque el día del ensayo vienen los que también están en fase de de peligro para ensayar el bravo por la música. Entonces, la historia comienza, voy a empezar desde el principio, comienza con que yo llego al ensayo, empiezo ensayando yo, canto a Chubia, después canta a Fran, que le tocó una de albano, no me acuerdo cómo se llama, pero le tocó un temazo de albano, la verdad, que lo abordó, porque lo abordó, porque Fran es increíble, canta alucinante. no se puede, no se puede, no se puede, no se puede decir lo contrario. En el momento que la empezó a cantar fue como, oh, Dios mío, o sea, y ensayamos el Resistiréi y llegó el momento de vamos a ensayar el Bravo por la Música. ¿Qué pasó? Yo me junté con Resistiréi, Achubia, Bravo por la Música, Pancholinha y me junté con el tema de UNICEF, cinco temas me tuve que aprender. Entonces, claro, ¿yo qué hago? Yo me centro en lo que me tengo que centrar, que son mis temas y mi tema como solista. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que yo me puse tres semanas antes de cantar, tuve una faringitis y me quedé sin voz. Entonces, yo no pude hacer nada, o sea, yo salía de cabeza y bueno, yo probé con mi profesora, a la cual, Ángeles, te mando un beso enorme porque, madre mía, es lo que me tuvo que aguantar la pobre. Probamos el Bravo por la Música y lo probamos en un La, porque era lo que mi voz daba en aquel momento. ¿Qué pasó? Yo aviso al programa en un La, ok, me ponen un La y me queda muy bajo y me dicen, pero ¿cómo puede ser? Y yo, claro, es que vamos a ver, cuando lo ensayé me estaba recuperando de la faringitis, vosotros me dijisteis que necesitabais saber el tono ya. Entonces, lo probaron los panegos y yo dije, probé por debajo y dije, me va bien el tono de los panegos. Vale, pues, se ensayó así muy rápido. Entonces, la situación fue que yo por la tarde le decía al director musical, tengo que ensayar el Bravo por la Música, tengo que ensayar el Bravo por la Música. Es que me decía, que no, que no te va a hacer falta, que no vas a ir a desempate, que no vas, que con lo que yo te estoy escuchando, no vas a desempate, vas a pasar, o sea, a ver, no te estoy diciendo que pases con 35 puntos, pero que vas a pasar, vas a pasar. Y yo, pero que lo tengo que ensayar, lo tengo, bueno, al final no lo ensayo. ¿Qué pasa? Que Carolina se va a desempate. Carolina está en shock. Normal. Porque no me lo esperaba, sinceramente. A ver, yo me escucho, yo soy la tía más, soy muy, no me sale la palabra, pero soy muy exigente conmigo misma, demasiado, a veces ya me dice la gente que me paso. Y, y nada, bueno, la situación para no enrollarme es que, digo, bueno, pues me toca desempatar. ¿Qué pasa? que me meten a mí de primera al desempate. El programa me pidió perdón, eso tengo que decirlo siempre, el programa me pidió perdón porque el programa me dijo, nos equivocamos, teníamos que haberte dejado de última para desempatar, pero me metieron de primera. yo iba en shock, o sea, yo no veía más que esto, yo no veía más que esto. Yo me acuerdo que José Miguel me dijo, tú recuerda bien, recuerda bien que te metan el nuevo tono, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo. No te preocupes, lo recordé, lo recordó José Miguel, lo recordé yo, meten el tono que no es. Entonces, yo voy a cantar, estoy en shock, no escucho la música, entro a cantar y ya entro desafinada, entonces me callo la boca, me callo la boca. Entonces, cierro los ojos, pienso, escucho el tono y entro en la canción. Pero, yo dije, mientras yo cantaba decía, es que yo no lo hice tan mal, es que yo no me merezco estar en el desempate. Entonces, la gente dice, oh, Carolina se olvidó la letra, tío, Carolina no se olvidó la letra, Carolina decidió que si el concurso iba a ser así, no quería estar en él. Entonces, Carolina se cayó la boca y se piró del escenario. Así es, a ver, los que estábamos hoy presentes creímos exactamente lo mismo y hubo mucha gente que estaba viendo televisión y opinaban lo mismo. Fue muy mala puntuación en tu caso, muy, muy mala. es cierto que Fran lo hizo muy bien, no se puede negar. A ver, cuando te ponen con una persona que canta como Fran, es muy complicado porque Fran canta muy bien, tiene una voz espectacular. Pero aún así, aún así, la votación para la gran mayoría del público fue injusta. Así como hubo votaciones anteriores que iban fuera de lugar demasiado altas, exageradamente altas, había otras que se merecían mucho más de lo que daban. Exactamente. Entonces, yo, como persona individual, como persona que escucho mucha gente cantar y allí sentado aquel día, yo lo vi muy injusto, muy injusto, la puntuación. Que no te llevaras tanto como Fran. Sí, claro que no. A ver, claro que no podías, pero no podías llevar tan poco tan poco como te dieron. Yo no pedía dieces, pero yo creo que me dieron ocho, ocho y siete. Me dieron Tania Beiras un ocho, Piñeiro un ocho y Andrade un siete. Y que conste que no, para nada, adoro a los tres, adoro, me llevo muy bien con Tania. Cuando fui a lo de a tres media hablé con ella porque ella había ido a tres media y me animó muchísimo, se lo agradecé toda la vida. Piñeiro siempre muy bien y con Andrade, Andrade. Andrade es el malo de allí, pero de fuera es un cachopan que al cual... Lo sabemos, lo sabemos. Al cual yo cuando hablé con él a mí me dijo Carolina, a mí me encantas, yo te veo ahí con tus tatuajes, con tu guitarra y cantando ahí como Amigo Winehouse. O sea, hostia, me estás diciendo eso, ¿sabes? Pero claro, estamos hablando de un concurso en el que no te ponen una canción de Amigo Winehouse. A mí me pusieron una canción que se llamaba Achubia. Entonces, yo sentí, a ver, yo me escucho y veo algún fallito, pero es que son los nervios del directo, que estás en directo, que es máxima audiencia, que es prime time, recantos. Pero yo en ese momento dije, es que yo no lo hice tan mal, yo no me merezco estar aquí y a lo mejor suena súper prepotente, pero yo no me merezco estar aquí, dije, pensé para mí, si esto es lo que a mí me va a suceder, si esto es como va a ir mi concurso, no quiero estar. Entonces, se cayó la boca, porque no recuerdo muy bien, yo solo sé que me callé, callé la boca y dije, se acabó. Y cogíme y marché del escenario y dije, lo siento, no puedo más, he estado enferma, sin voz, he tenido que aprenderme cinco canciones en dos semanas. dejando muchas veces de lado las que tenía para concursar. Y Pedro, Pedro, el director musical al cual, Dios, si adoro a una persona es a Pedro, a Pedro lo adoro. Y Pedro me dijo, muy enfadado, me dijo, tú no te mereces lo que te acaba de pasar hoy, porque tú has cantado la mejor lluvia que yo he visto en recantos. me lo dijo así, no sé si me lo dijo con la emoción del momento, pero fue lo que me dijo y me dijo, cuando llegues a casa, aunque te duela en el alma, quiero que te veas. Rebobiné, al llegar a casa me vi, apagué la televisión y me fui llorando para cama. Y dije, no me lo merezco lo que me acaba de pasar. No me lo merezco, no se lo merece nadie, pero creo que yo en ese momento no me lo merecía. No, no, es total, a ver, yo estuve varios días allí sentado y yo veía, yo veía las puntuaciones de recantos y tal como ya empezó el primer día, madre mía, aquello no tenía derecho por ninguna parte. Empezaron muy fuerte, o sea, es que para pasar de fase necesitabas tener más de 30 puntos, o sea, para pasar de fase tranquilo. Si querías pasar de fase por todo lo alto necesitabas 35 o más. Es que era una barbaridad, había, había, con todos los respetos, pero había canciones, había temas, había personas cantando que no se merecían todo lo que se llevaron en puntos. Ni de coña, ni de coña. Pero bueno. ¿Sabes qué pasa también? Que como faltaba un jurado y ponían al, al invitado de turno, pues claro, tú, tú imagínate, tú eres una persona cantante famoso que de repente llegas a un programa y te avisan el mismo día, mira, tienes que estar de jurado de este programa, pero pórtate bien, o sea, ¿qué vas a hacer? Pues darle buena puntuación, porque no vas a, o sea, no vas a darle un 5, entonces, los invitados lo que hacían era dar 9 dar 10 y a mí, claro, a mí no me tocó un invitado, a mí me tocó Piñeiro y Piñeiro sabe. A lo mejor, me acuerdo que había gente en la, en la, en el Facebook de, de recantos, no, perdón, de recantos, del lugar que decía, si te hubiese tocado un famosillo cualquiera, estabas en la siguiente fase, porque ellos daban el voto como diciendo, o sea, pa, venga, ¿qué verdad? Pa, que no es bien. Es verdad, es verdad, mira, vamos a hacer un pequeño inciso aquí, vamos a saludar a todos los que están, pero en especial a los amigos de Tartioca que están ahí, que seguro los conoces, a Tapia y a Carmen, Carmen también pasó por recantos, y están comentando, bueno, algo similar, ¿no?, que es un programa, digamos, especial, especial, ellos también lo vivieron en sus carnes. Yo, a ver, a lo mejor me crucifico diciendo esto, pero yo creo que todos los que entran en recantos son recanteiros, lo digo porque no existe ni recantos de primera ni recantos de segunda, todos son recanteiros, todos tenemos el mismo derecho a cantar, bien o mal, todos estamos ahí para algo, no se puede hacer distinciones con recanteiros de primera, recanteiros de segunda, porque yo me sentí recanteira de segunda todo el tiempo, y yo, a ver, sé lo que canto y sé lo que no canto, pero no me siento ni de segunda ni de tercera, creo que tenemos que tener todos las mismas oportunidades, y a lo mejor me crucifico diciendo esto, pero es así, no se pueden hacer distinciones, todos somos iguales en un concurso, y que nos eliminen no quieran decir que seamos mejores ni peores, a veces es la suerte, es la suerte. Apuntan aquí, especial, no se ve el plumero desde el primer minuto, y bien hablado, Carolina, es así, tal cual, tal cual. Mira, yo, hacía mucho tiempo que quería hablar esto, yo adoro el programa, le doy las gracias eternas por todas las oportunidades, pero es una espinita que tengo clavada desde el 15 de noviembre y la estoy sacando totalmente para afuera. Alivio. Sí, sí, me siento aliviada. Ya puedes respirar, ya puedes respirar. Bueno, después de este, de esta aspirina, por decirlo de alguna manera, vamos a continuar, si te parece bien, continuamos, con la, con la charlita, vale. A ver, después de estas etapas, hubo, hubo también llamadas para volver a la verbena y hubo, hubo una que, sin nombrar quién ni de qué formación, vamos a decir que fue del círculo de las potentes. Sí. Sí. ¿Cómo fue, cómo fue esa llamada que no volvió a suceder extrañamente? Mira, la Carolina dice, no voy a volver a la verbena, pero claro, de repente te llama, no vamos a decir quién, te llama semejante orquestón y dices tú, cuidado, porque yo soy bailarina, a mí me gusta el espectáculo, o sea, a mí no me gusta, me gusta cantar cumbia, merengue y todo, pero a mí me gusta, por ejemplo, vamos a ver, que dicen, panorama asalta, no, no, pero es que hacen bailes, tienen coreógrafos, hacen cosas impresionantes y a mí eso es lo que me mola, entonces, a mí en el momento que me llama esta orquesta, que no era panorama, vamos a dejarlo claro, pero me llama esta persona y me dice lo de esta orquesta, me cuenta lo que se va a hacer, digo, hostia, pues sí, vale, me dice, mándame vídeos tuyos, mándame tal, yo le mando todo, además me acuerdo que justo en esa época acababa de ser finalista del programa este de cuatro Vodafone You y nada, me quedaban los votos de nada de llegar a la final, de tener que ir a Madrid a cantar y dije, bueno, pues mira, un añito más en la verbena, entonces yo le mandé todos los vídeos y no me contestó, y yo, pues nada, me olvido, no pasa nada. De repente, como a las dos, tres semanas, me llega un mensaje, Carolina, te quiero en la orquesta, necesito hablar contigo porque me gusta tu voz, me gusta tu físico, y me gusta que bailes porque además, claro, al ser profesora de baile puedes montar tú las coreografías, ya te ahorras la coreógrafa, ¿no? Y yo, sí, sí, perfecto, mañana te llamo porque quedamos en Santiago, creo que me dijo, no sé qué, no sé cuánto, sigo esperando que me llame para quedar en Santiago. Bueno, ahora está cerrado. Y ahora está cerrado, hasta 10 de hoy, pero bueno, ahí tuvimos llamada de una de las potentes, de una de las potentes, del círculo de las potentes. Carmen, Carmen, Carmen dice, yo lo sé, yo lo sé, seguramente lo sepa, no lo voy a poner en duda, pero bueno, no vamos a... a lo mejor se lo conté. No vamos, no vamos a desvelarlo porque, bueno, no vamos a hacerlo, vamos a dejarlo en suspenso y a cada uno que saque las ideas que mejor quiera. Por respeto, porque no quiero crearme enemigos. Exacto, pero bueno, que se sepa, que se sepa que fue llamada de una de las potentes. Sí. Y hasta ahí, hasta ahí, tema de verbena. Sí. Ahí está el punto, no sé si aparte, si final, porque es otra de las preguntas. Nunca se sabe. ¿Volverías? Mira, volvería, sí que volvería, pero solo volvería, va a sonar, es que va a sonar fatal y no quiero que suene mal, pero solo volvería a una orquesta potente y por lo mismo, porque a mí me gusta el espectáculo, o sea, tú sabes el rollo, bueno, Michael Jackson, Britney Spears, que tiene mucho baile, canción, no sé qué. Yo volvería a una potente por el hecho de una puesta en escena que te cagas, unas coreografías brutales, un vestuario brutal, porque es lo que me gusta, en plan, Beyoncé, ahí, uh, I'm single lady. A ver, a ver, a ver, a mí, dime, dime. Lo pequeño, yo siempre lo digo, aquí solo se piensa en las de siempre, pero al final, lo más importante y por lo que vive la verbena es por las orquestas pequeñas y los grupos, los tríos y los grupos, en serio, es de lo que vive la verbena, no llenan fiestas, pero deberían de llenarlos porque esos son los que realmente hacen la fiesta y los que se matan por hacer fiesta. A ver, antes de responderte a eso, aquí Tapia también dice que, que bueno, que lo diga, que le demos un poco de fuego al tema, no lo voy a hacer, vale, no lo voy a hacer porque no queremos problemas, por decirlo de alguna manera, son cosas internas que se hablan, pero bueno, esto se puede desvelar un poquito y ya, y ya está. En cuanto, en cuanto a lo que decía, yo siempre lo dije, las potentes, las mediáticas son cinco, siete, ocho a lo sumo. Exactamente. Ninguna, ninguna, o sea, ninguna, todas ellas juntas, con todo lo que facturan anualmente, no llegan a lo que facturan todas las demás juntas. Entonces, ¿quiénes, quiénes son los que realmente hacen verbena, que hacen que el sector funcione? Todas las demás. Los pequeños, son los que hacen que el sector funcione. Entonces, son cuatro, son siete, son cuatro, las mediáticas, las que más publicidad tienen, las que más recursos tienen, pero, todas juntas no facturan todo lo de la verbena. Exactamente. No, no, y yo siempre lo digo, o sea, los dúos, los tríos, los grupos, las orquestas pequeñas, al final son los que se comen la mierda y los que más curran. Sí. Porque son los que más, porque, a ver, hablando de Fanny y a Blanco Show, Fanny y a Blanco Show no es una mierda, es una buena orquesta, pero Fanny y a Blanco Show hemos cantado para una comisión de fiestas, con una fiesta vacía, cuando resultaba que la fiesta, o sea, la orquesta tratatrán estaba en el pueblo de al lado con 5.000 personas gritando, uuuh, ¿sabes? Y al final, realmente, los que, que todo es bien, pero al final es que tenemos que cuando vuelve a haber fiestas hay que llenar las fiestas de las orquestas y los tríos y los dúos y los pequeños, porque eso se lo merecen. Sí, sin duda, sin duda ninguna, sin duda, y nosotros que vamos a tanto. Algunos no tienen pipas, llegan con su camión, montan todo, prueban, después están cansados como burros y cuando te mandan a sitios perdidos en sabe Dios dónde que no tienes ni un bar para tomarte nada caliente y después acabas tu actuación a las mil y a recoger todo porque no tienes pipas y para el siguiente sitio, esos son unos campeones, tío, yo admiro a esa gente, joder. Sí, y no lo ven, hay gente que no lo ve. No lo ve, es así, ¿sabes qué pasa? Que la gente ve lo bonito y claro, tú cuando vas al escenario con tu vestidito, estés en donde estés, la gente dice, Dios, qué bonito, tío, qué vida más bonita, pero es que lo que no saben es que yo, detrás de ese escenario que tú ves tan bonito, he tenido que mear en un cubo. Y pasa, eso pasa, eso pasa. O sea, que mira qué vida bonita, con lo cual, para mí, la gente que trabaja en la verbena, tanto en las grandes como en las pequeñas, tienen todo mi respeto, pero todo. Ahí la ha dado, ahí la ha dado. Bueno, y una pregunta, una pregunta de aquí, o un futuro posible, o no posible, no lo sé, si te ponen a un lado verbena y a otro lado audiovisual, ¿con cuál te quedas? Audiovisual. Me gusta. Me vale. Audiovisual. No, es que lo tengo clarísimo. Audiovisual. Yo creo que, al final, la verbena te, desde el punto de vista, te aportó sacar adelante algo que te gusta. Sí. Sí. Pero siempre pesa más lo audiovisual. Claro que sí. Siempre. O sea, a mí el el nerviosismo ese de estar en un plató, el prevenir, el mirar la escaleta que tengo que decir qué tal, qué cual. Buah, esos minutos antes de salir al directo o a grabar es algo especial. O sea, algo que solo lo siente quien lo vive de verdad. y me encanta. Me encanta. Entonces, si me pones en una balanza o me dices escoge audiovisual. Bien. Nos queda claro. Ojalá te veamos como presentadora algún día. De verdad. O como presentadora o como reportera. yo ya me vale. Bueno, a ver, vamos a cambiar de sección, ¿vale? Una de preguntas cortitas. Tú quieres ahora una de las reinas, por decirlo de alguna manera, en TikTok. ¿Vale? ¿Cuál fue el más difícil que has realizado? Buf, el más difícil que he realizado fue uno que lo quería hacer para, porque claro, llegué a los 10.000 seguidores en menos de tres meses y había un TikTok que me llamaba mucho la atención que era estar frente a un espejo y yo moverme, pero la imagen del espejo como un fantasma, ¿no? O sea, mi imagen reflejada en el espejo se mueve. Entonces, ese vídeo me llevó siete horas entre hacer la toma limpia, la toma conmigo moviéndome, la otra toma haciéndole idiota en el espejo y después mezclándolo todo estuve siete horas y aún encima tampoco fue gran cosa porque yo tengo un baño muy pequeñito entonces tampoco se se ve como como quiero pero bueno quedó chulo pero siete horas o sea, de reloj o sea, cuando miré dije madre mía es que llevo siete horas haciendo un vídeo apunta aquí Tapi lo del Rosco primero claro que sí pero eso contra el final Tapi no corras paso a paso no corras eso a ver quiero que me nombres un cantante internacional con el que te sientes identificada identificada o que me guste porque identificada vale, pues que más te guste Freddie Mercury claro y conciso Pipa identificada no porque tenemos él tuvo una vida muy diferente a la mía pero si me dices un cantante te voy a decir Freddie Mercury siempre siempre a ver tanto masculino como femenino me da igual vale Freddie Mercury totalmente bien el vaso medio lleno o medio vacío ¿cómo lo ves? en referencia a la vida quiero verlo medio lleno optimista optimista medio lleno mejor vale la pizza con o sin piña con piña arriba la piña esto esto es un dilema a nivel mundial cuidado a nivel mundial vale naranjo limón 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 interesante playa montaña a ver playa montaña pues yo creo que me quedo con montaña fíjate lo has pensado mucho es que sabes que pasa que yo no soy muy playera pero me gusta o sea padrón paseo por la playa me gusta pero la montaña a lo mejor en una casita rural con tu chimenea tu chocolatito y ahí nevando eso es un planazo o sea que tú lo de vivir en Suiza en los Alpes sería tremendo bien la mejor receta que preparas ¿cuál es? la mejor receta no lo sé soy un algo preparar bien pues mira sí huevos rellenos cuidado no no todos no todos tiran por ahí que conste que conste que me gusta cocinar no soy en plan aquí una master chef de la vida un huevo relleno se me da muy bien y después tengo tú sabes el mítico pollo a la pantoja pues yo tengo el pollo a la carolina y eso ya está receta propia que patentarla antes de que lo copie otro no vaya a ser que me la copie bien y ahora para acabar la sección cuéntanos un chiste uy un chiste te ha rompido totalmente un chiste de los más malos del mundo mandando madre en el cole me llaman pelo verde ¿por qué cariño? no lo sé mamá ¿ves? ¿ves? muy bueno muy bueno muy bueno a ver me lo apunto cuidado que me lo pillo yo ese yo ese no me lo sabía no ese no me lo sabía vale cerramos la la sección de preguntas cortas y vamos a la que tanto le interesa a nuestro amigo Tapi ¿vale? de tapioca sí y entramos en el rosco verbenero vale venga 27 palabras perdón 27 letras vas a escoger 6 porque si no echamos aquí la eternidad la eternidad vale vas a escoger 6 yo te digo lo que aquí tengo escrito y tú lo adivinas que no eres capaz pedimos comodín al público vale vale cuéntame ¿por dónde empezamos? por donde tú quieras tú dale no 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 tú dime tienes que escoger tú 6 letras pues la A venga empezamos por la A empezamos por la A a ver déjame ver la A porque tengo que ir reponiendo según van diciendo a ver te cuento joder qué puntería de verdad de verdad son demasiado fácil contiene la A artista que produce con su voz melodías normalmente utilizando palabras que suelen rimar espera 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 repite repite te lo repito que me pongo nervioso y no me da a ver a ver contiene la A la A la A artista que produce con su voz melodías normalmente utilizando palabras que suelen rimar con la A estos son definiciones de Wikipedia yo aquí no me invento nada con la A contiene contiene la A contiene la A como diner público yo con los concursos de televisión sería un desastre de verdad por mi culpa prefería a ver es que claro buscamos podía ser rapero podía pero es una definición muy concreta para una palabra muy concreta vale entonces repito para el público también a ver a ver que sale por ahí porque puede ser puede ser hasta camionero si me descuido a ver contiene la A artista que produce con su voz melodías normalmente utilizando palabras que suelen rimar a mí me sale cada cosa a mí espera claro a mí lo de que las palabras suelen rimar me sale rapero no sé por qué ay qué horror qué mala soy para esto por favor aquí 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 ya han acertado ya dos han acertado no te aparece bueno pues aquí soy Fran anda soy Fran por aquí y puxa peón desde Asturias desde Asturias y Leola también han acertado que es cantante madre mía madre mía matadme por favor pegadme un tiro claro porque a ver a ver produce melodías entonces un un rapero melodía melodía no los raperos melodía muy poca por eso rima pero suelen rimar yo raperos claro rima sí pero melodía poca bien otra letra pues la C la C no voy a acertar ni una ya verás quién sabe quién sabe a ver con la C habitación o habitáculo que proporciona un lugar para vestirse o maquillarse antes durante o después de una actuación camerino vale ves 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 y no esto falta mucho ya lo sacaste la primera venga otra ya con la D mismo con la D con la D con la D a ver con la D esta 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 pide ser conveniente del público pero seguro pero seguro eh atención con la D personaje al cual la noche lo confunde diño venga a la primera era fácil era fácil venga otra la B que no la no la dije la B la B la B la B a ver dónde está la B dónde está aquí a ver con la B ritmo brasileño de influencias africanas generalmente interpretado por un conjunto conocido como bloco como globo bloco 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 brasileño te lo repito ritmo brasileño de influencias africanas generalmente interpretado por un conjunto conocido como bloco a mí por qué me sale a eh Tapi no vale mirar la wikipedia por favor no tengo ni idea no sé por qué me sale batuca pues sí sí batucada 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 bueno por ahí va la cosa por ahí va la cosa lo vamos a dar como bueno va venga otra con la F con la F vale con la F instrumento musical de viento generalmente de madera o metal con una serie de orificios y una boquilla dijo flauta esto esto en el rosco te comes seis segundos no gano la vida yo si tengo que ir a pasar palabras me echan ya a la primera dígame venga marchate vale la última hay todas las letras acuérdate hay todas todas pues me voy a ir a la última a la Z te vas a la Z por favor que no sea difícil no esta no es la difícil no pero casi no es difícil y yo no la advierto porque ya me tengo nerviosa y no me sabe le anduviste le anduviste cerca pero no esta no es difícil con la Z lugar ancho y espacioso de una población donde se puede celebrar una fiesta ¿cómo? es que se cortó a ver te lo repito lugar ancho y espacioso de una población donde se puede celebrar una fiesta hay ancho y espacioso donde se puede celebrar una fiesta con la Z con la Z con la Z ay me comí algo vale contiene la Z contiene la Z contiene la Z contiene la Z lugar ancho y espacioso de una población donde se puede celebrar una fiesta ancho y espacioso lugar donde se puede celebrar una fiesta bueno estoy dando mil vueltas a la cabeza ahora mismo ese bueno peón peón no va mal peón no va mal peón no va mal pero no es contiene contiene la Z no empiezas por la Z contiene la Z y Carmen ya la ya ha acertado es que yo no yo no veo lo que están diciendo pero mientras nos pides el conveniente público yo no te digo lo que pone es que lo quiero lo quiero lo quiero adivinar a ver eh buah y seguro que digo mira ya tenemos aquí varios aciertos y continúan acertando pues mira como tiene el público porque estoy quedando como el culo vale claramente claramente hay un montón de aciertos aquí plaza me cago en la y yo diciendo campo de feria plaza plaza para humor y para tonta no me gana nadie plaza no no a ver aún así yo creo que la damos por aprobada ¿no? vosotros ¿qué decís? yo creo que está aprobada bueno un aprobado Rafa venga va sí venga aprobada pues hala la anterior filarmónica espera 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 que apunta aquí ¿dónde estaba eso? espera a ver no esa no esa no esa no esa no esa no Tapi quiere que te que te pregunte sobre la más jodido de todas pero no sé no sé ¿te ves capaz? la experiencia no Tapi quiere que que te que te pregunte por la más difícil que tengo venga dale no lo voy a acertar a ver se la leí se la leí a ellos en el directo y claro la resolvimos y no sé si alguien más vio ese directo de nuevo pero bueno vamos a a leerla igual y es realmente difícil realmente difícil vale y es la y vale entonces escucha muy atentamente me lleva el teléfono que se va a caer otra vez muy atentamente quinta persona del futuro simple del subjuntivo del verbo ensayar ¿del verbo? ensayar te lo repito que te lo repita repite repite pongo más el oído quinta persona del futuro simple del subjuntivo del verbo ensayar en la vida esto esto lo aprendimos en la escuela la escuela ya hace mucho tiempo no me acuerdo ella una ya es mayor a ver Carmen ¿te acuerdas de la respuesta? Carmen dímela mira 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 ves aquí aquí es que de verdad de la lín tenía que ser de la lín tenía que ser de la lín tenía que ser en que como che como che da cabeciña mano claro que me da claro que me da cabeciña bueno ¿quieres saber la respuesta? sí quinta persona del futuro simple del subjuntivo del verbo ensayar y peón ya lo acertó también ensayaréis en la vida la iba a acertar ya te lo digo yo en la vida es difícil pero alguna tenía que poner difícil hombre claro a ver yo es que soy un desastre entre que me que me pongo nerviosa que no sé qué que empiezo no 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 es complicada es complicada muy complicada ahora tengo que cambiarla si no después la gente lo anota y dice uy ya me la saco claro claro ahora ahora hay que cambiarla igual que todas las que las que pediste claro vale ahora llega tu tu momento estelar ahora llega tu momento ahora llega el momento de que nos cantes algo voy a darle un trago al agua seguro que es agua podría ser otra cosa pero no prometo que sí pero no si fuera si fuera vino otra cosa esta entrevista no sé cómo acabaría pues nada a ver que os canto mira mira espera espera antes de que empieces mira pregunta a Tapia aquí con la C hombre hombre que petó las fiestas en los 90 y usaba cucharillas y usaba cucharillas en los 90 y usaba cucharillas con la C con la C guau en los 90 y usaba cucharillas yo no lo sé yo no lo sé yo no lo sé sorpréndenos Tapia sorpréndenos ahí yo cañita brava a mí es el que me suena con la C que me lo encuentro por la calle y me invita a un vino tal cual cañita brava que bueno mira cuando me lo encuentro por la calle me hace tanta gracia ese hombre de verdad porque es de mi barrio cañita brava es de mi barrio yo vivía en el sexto piso y él se tomaba los jarrillos en el bar que había abajo y mira mi padre cuando lo ve por la calle y dice manda caray y que este saliera hasta en en la película del Santiago Segura sí sí es verdad es verdad fíjate tú fíjate tú muchísimo ese hombre es tremendo es verdad dice aquí dice aquí Carmen dos hueveras para el bote claro porque ahí tengo guardadas hueveras para ellos y ya no dos ya no dos ya hay cerca de doscientas qué bueno sí bueno venga es tu momento lúcete ahí uy pues no sé qué qué cantar ¿cómo vas a decir? español inglés pancholines no bueno pues os voy a cantar lo que yo siempre cantaría que es mis cosillas así de amigo en house y cosas así vale bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Sí, señora! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Oye, realmente lo echamos de menos, ya que estés en escenario. Bueno, yo, a ver, yo soy sincera, yo echo de menos el escenario. No me subo a un escenario desde, bueno, este año fue justo que, bueno, cuando te van eliminando de recantos, van llamando a los eliminados a cantar. Y yo fui el 7 de febrero y desde esa no me he vuelto a subir a un escenario. Y lo echo de menos, tengo muchas ganas. De seguro que si te cruzas con los amigos de Tapioca te dejan subir y echar un par de canciones, ¿eh? Pues, yo encantada, yo encantada. Así que si me cruzo con ellos, vamos, yo encantadísima. Bueno, fantástico. Antes de despedir este magnífico directo necesito que envíes un último mensaje, ¿vale? A los que nos están viendo, a los que verán el vídeo cuando lo suba a YouTube y esas cosas. Pues, el mensaje, quiero mandar un mensaje de cariño, quiero mandar un mensaje de ánimo, porque estamos pasando un año súper complicado. Sobre todo, quiero mandar todo mi cariño a la cultura, a que la gente, porque la gente se está olvidando mucho del arte, de la música, del baile. Quiero mandar mi cariño a toda esa gente que lo está pasando súper mal. Quiero, abrazo enorme, es que me emociona mogollón que vamos a salir de esta, vamos a salir, vamos a volver a tener nuestras verbenas, nuestra Galicia con nuestras verbenas. Vais a retomar el subir al escenario, yo estaré abajo disfrutando y yo lo único que quiero enviaros es que muchísimo ánimo, pero a todo el mundo, sobre todo a la cultura, porque siento que se están olvidando de la cultura, ya no solo la música, la verbena, el teatro, el baile. Se olvidan totalmente de que existimos, también vivimos, necesitamos vivir de ello, porque es de lo que vivimos, necesitamos comer. Y sobre todo quiero mandar un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte a la gente que va a pasar las Navidades solos, o la gente como en mi caso que no se va a poder juntar con su familia, que no, que no están solos porque, bueno, a ver, son estas Navidades, las que vienen ya serán mejores y que lo llevemos de la mejor manera y que de alguna manera todos estamos conectados y que lo vamos a superar y vamos a salir de esta y reforzados y la vida va a volver a ser como era. Lo sé, quiero pensarlo y así tiene que ser. Yo quiero pensarlo porque tiene que ser así. Así que mando todo mi cariño a todo el mundo que lo está pasando mal, tanto por el trabajo como por la enfermedad o sobre todo por la gente que se siente este año en su mesa y tenga sillas vacías porque han perdido a gente por esta maldita pandemia. Todo mi amor a esa gente. Bien dicho, sí, señor. Bien dicho. Bueno, pues hasta aquí. ¡Oh, se hizo corto! ¡Claro que se hizo corto! ¡Me lo he causado genial! ¡Gracias! Lo mismo digo, agradecerte que estuvieras ahí, que aceptaras la invitación y eso, que ser feliz, felices fiestas y bueno, estas cosas todas que se dicen por Navidad, que ya llega un momento que rechinen los Andes. Sí, igualmente. Felices fiestas a ti, a todos y encantada de compartir este rato contigo y cuando quieras. Yo encantada, aquí se me pasó rapidísimo. Ahí estaremos. Vale, cuídate mucho, Carolina. Igualmente. Un beso muy grande. Abur, 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 abur. Bueno, pues hasta aquí. Próximo sábado más. Gracias por estar ahí. Felices fiestas y esas cosas todas y cuidado con el champán y el turrón que tiene mucho azúcar y las almendras que después todos seáis como el otro y esas cosillas todas. Sean felices y como en perdices, si puedan. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense!